Muy buenas amigos y amigas, hoy vamos a ver dónde encontrar un sitio muy especial en Subnautica Veloz 0, el cementerio de Leviatanes. Porque sí, también los gusanos de hielo pueden morir, aunque sea de viejos, y en este vídeo os mostraré la prueba. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Por cierto, envío un saludo muy grande al usuario Juanga 2.0, muchísimas gracias por tu apoyo amigo, eres muy grande. El gusano de hielo podríamos decir que es el Leviatán más temible de Subnautica Veloz 0, mide 95 metros de largo, habita en el bioma de Arctic Spires, se oculta en la tierra y solo sale cuando detecta una presa que devorar. Y por si esto no fuera suficiente, no podemos matarlo, solo podemos ahuyentarlo con el machacador, un aparato de alterra que genera unas ondas en el suelo que alejan estos gusanos de la zona. Aunque el jugador no puede matarlo, sí que podemos encontrar un cementerio donde podemos observar como hay varios de estos gusanos muertos, y uno de ellos en bastante buen estado de conservación, por lo que podremos escanearlo y obtener toda la información completa sobre este terrible depredador. Es necesario tener una cápsula de fluido hidráulico para poder reparar el puente que nos da acceso a la zona donde se encuentra el cementerio, y también recomiendo llevar el deslizador Snowfox para ir más rápidos y evitar ser alcanzados por los otros gusanos de hielo que si están vivos y habitan la zona. Por cierto, os dejo un mapa donde indico cada bioma y os señalo nuestro punto de partida, un punto rojo, y la ubicación donde está el cementerio de Leviatanes, rodeado con un círculo rojo. ¡Suscríbete! 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 En esta cueva por donde vamos a pasar podemos encontrar uno de los artefactos alienígenas que nos ayudarán a desbloquear tecnologías superavanzadas de Alterra. Este artefacto es el Invernadero de los precursores. Ya estamos super cerca, así que en este punto tened mucho cuidado porque empiezan a aparecer gusanos de hielo y tienen muy mal humor. ... Y acá empiezan a aparecer los primeros leviatanes muertos, ahora veremos otro que está en mucho mejor estado de conservación. No sé de qué murieron, si fue al Terra que los mató con alguna arma nueva, el virus Karar que les afectó y murieron debido a la infección, o simplemente murieron de viejos. Dejadme un comentario y contadme vuestra opinión de qué les pasó a los gusanos de hielo, por qué murieron y sobre todo por qué vienen todos a morir al mismo sitio. Muy raro todo. Bueno y hasta acá el vídeo de dónde encontrar el cementerio de Leviathanés en Subnautica Velocero. Si les sirvió el vídeo no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.